Prefectura de Imbabura La Prefectura Informa Bienvenidos a la Prefectura Informa. Empezamos. El cicloturismo organizado por el Proyecto Geoparque recorrió la hermosa geografía inbabureña. El evento se constituyó en todo un éxito. Con el propósito de fortalecer y conocer el Proyecto Geoparque, se llevó a cabo el primer cicloturismo Natural Food impulsado por la Prefectura de Imbabura. Contó con la participación de alrededor de 200 ciclistas, quienes se concentraron en el Parque Ciudad Blanca de Ibarra para iniciar la travesía de montaña. El recorrido realizado por los asistentes contó con una atractiva zona geográfica en la que está en el Parque Acuático de Araque, donde los ciclistas se hidrataron disfrutando del paisaje del lugar. Para mí conocer este geoparque ha sido muy importante porque así podemos conocer y hacer más deporte, traer amigos y ir aprovechando de todo lo que tenemos en nuestra provincia. Seguidamente avanzaron el ascenso al volcán Imbabura, pasando por Chaquiñanes y Senderos, para descender desde la Comunidad de Labra y finalizar el recorrido en la Loma de Guayabillas. Aquí disfrutaron de un almuerzo al aire libre, compartiendo experiencias entre amigos. Felicito al gobierno provincial que han hecho este primer ciclopaseo, le podríamos llamar, y realmente, sí, muchas felicitaciones. Imantac prepara la celebración del Inti Raimi. El prioste principal de la fiesta ancestral es el prefecto de Imbabura. Acompañados de uno de los instrumentos tradicionales de la zona andina, el arpa, llegaron los habitantes de la parroquia Imantac de Cotacache a la prefectura de Imbabura, con el propósito de nombrar al prefecto Pablo Jurado, prioste principal de la festividad del Inti Raimi. La presencia de nosotros acá, como verán, hemos venido humildemente a hacerle el nombramiento oficial como Taita Prioste. El evento que nosotros hemos cogido es para el día 30 de junio, viernes. Queremos hacer un reconocimiento a usted, ya que sin condición alguna nos ha apoyado a la asociación, nos ha apoyado a la parroquia y ha buscado un bienestar para la provincia, que eso es lo más importante. Esta celebración tiene un gran significado para las comunidades, pues se considera una conexión directa con la Madre Tierra. En el tema particular, agradecerles por habernos tomado en cuenta acá, intencionalmente, yo les he traído a todos los directores para no cargarme todo el padrinazgo yo. Es importante que este tipo de manifestaciones se fortalezcan y que las presentes y futuras generaciones entiendan que se trata de mantener la identidad y cultura de Imbabura. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Estos 193 años sean el punto de partida para ratificar nuestro compromiso. Cuando digo nuestro compromiso, es hablar de todas las inbabureñas y de todos los inbabureños para impulsar a nuestra provincia cada vez más al desarrollo integral. La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la Prefectura de Imbabura, ante la frecuente incidencia de sismos en nuestro territorio y situaciones emergentes, recomienda no correr en los pasillos. No regresar por pertenencias olvidadas, no ocupar el ascensor, guiarse por las señales de seguridad, seguir las instrucciones del personal de seguridad y salud ocupacional, dirigirse a los puntos de encuentro. Área del Edificio Central de la Prefectura, salida de emergencia, puerta principal, punto de encuentro, Parque Pedro Moncayo. Edificio del Patronato Provincial, punto de encuentro, Parque Pedro Moncayo. Talleres y bodega, punto de encuentro, centro del parqueadero. Es importante no ubicarse junto a edificaciones ni estructuras que pueden colapsar. Guardar la calma, pensar y actuar es la clave ante eventos extremos. Prefectura de Imbabura, nos preocupamos por su seguridad y bienestar. Somos Imbabura, somos seguridad. Prefectura de Imbabura, para informarte de nuestro trabajo, visite nuestra página web www.inbabura.co.es Síganos en las redes sociales, en Facebook como Prefectura Imbabura, en Twitter como Prefectura IMB. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Prefectura de Imbabura, donde encontrará todos nuestros contenidos audiovisuales. Somos Imbabura, somos comunicación. Regresamos con más información. La emergencia vial en el Cantón Pimampiro es atendida por la Prefectura. El organismo desarrolla múltiples acciones para facilitar la movilización. La Prefectura de Imbabura no descansa en la tarea de atender la emergencia vial declarada en el Cantón Pimampiro a partir del pasado 7 de abril. En el sector La Mesa, considerado el más crítico, el organismo provincial rehabilitó el tramo alterno de 3.5 kilómetros por la parte baja del río Mataquí. Otra acción importante constituye la contratación de maquinaria para realizar el encauzamiento del río, construir protecciones y escolleras. Sin embargo, la Prefectura adelantó procesos dirigidos a solucionar el problema de la afectación de la carretera principal en la parte alta. En las comunidades de Cixipamba, aisladas y sin la posibilidad de comunicarse con Pimampiro, está habilitada una vía, se ha hecho un contrato también, para que brinde garantías hasta al menos cuando se construya o se ejecute ya la solución definitiva. Todo lo que se ha llevado a cabo como parte de la emergencia fue informado en la audiencia pública instalada en la Casa Comunal de la Parroquia San Francisco de Cixipamba. La conclusión que el día de hoy se llegó es que a conformar una veduría donde se aparten las parroquias aledañas, donde se aparte el Consejo Municipal, los señores concejales rurales en este caso, directores técnicos, directores tanto del gobierno municipal y del gobierno provincial y un representante de las juntas parroquiales. La prefectura acortó acelerar cada uno de los procesos dentro de la emergencia. Esto implica pedir a la consultoría de los proyectos de asfaltado, dar prioridad a los estudios en el sector La Mesa e integrar al equipo técnico de la prefectura a la comisión que será la encargada de informar de manera permanente todo lo que se emprende dentro de lo que tiene que ver con la emergencia. Tengo la fe que el señor prefecto va a apoyar a Pimampiro porque siempre ha dado sus buenos frutos en todo lo que es lo rural. Estamos conformes con lo que está apoyando, pero necesitamos de esta emergencia que no se ha estado haciendo nada al respecto. Esta fue una nueva entrega de la Prefectura Informa. Inbabura celebra 193 años de provincialización. Fue creada el 25 de junio de 1824. Destacamos hoy esta fecha histórica. Les invitamos a participar en la sesión solemne este domingo a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio Monseñor Leonidas Proaño. Mi nombre, Pacha Maguaña. Un gusto haber compartido con ustedes. Inbabura, tierra hermosa, orgullo del Ecuador y el mundo. Celebramos 193 años de provincialización. Fecha histórica en la que rendimos homenaje a esta tierra bendecida por Dios. Ven, conoce y disfruta Inbabura. La Prefectura Informa Prefectura de Inbabura La Prefectura de Inbabura ¡Gracias!